Música Las lluvias, de moderadas a intensas, se han hecho sentir en la ciudad de León. Las precipitaciones y los vientos han sido el mayor inconveniente que enfrenta la población urbana sin registrarse inundaciones. El comercio ambulante decidió no salir ante la falta de compradores en las calles. Unos pocos vendedores sí trabajaron a pesar de los vientos, pero decidieron cerrar temprano. Pues ahorita sí, porque como empezaron a las 5 de la mañana la agua, no ha parado. No, han estado fuertes aquí, han estado moviéndolo el zinc de las casas, pero ha estado normal si no ha estado haciendo mucho estrago. Que sí, las raspas de viento están siempre fuertes. A veces sí vienen fuertes, a veces vienen lentas, suaves. Ahorita están normal, pues no están tan regadas. A pesar de eso, ¿se vinieron a trabajar? Así es, y aquí tenemos que hacerlo porque ¿quién no va a comer? Así es. Pero está normal, sí. Las ventas se bajan, sí, porque no hay mucha venta. Baja, bien baja. ¿Qué ventas aquí es bueno? Vigorón, fresco, gaseosa, cigarro, de todo un poco vendo. ¿Tiene menos gente? Sí, no sale por la lluvia, sí. Pone peor esto, está horrible. ¿Cómo han sentido los vientos hoy contando? Algo fuerte, estamos un poco más fuertes ahora. Han estado, el plástico me rompió todo, todo botonciéndolo. Sí, horrible. A pesar de eso, ¿te viniste a trabajar? Me vine porque, digo, a veces se componen y nada, se puso peor la cosa. Instituciones de socorro, como el Benemérito Cuerpo de Bomberos de León, asistieron a algunos barrios donde reportaron árboles caídos, así lo informó el comandante, Obed Chávez, mientras Carla García, directora de Cruz Roja Nicaragüense, dijo que han recorrido zonas rurales sin encontrarse mayores incidentes. Se nos reportan lo que son las caídas de árboles en diferentes puntos de la ciudad. Actualmente hemos atendido siete en lo que va del aixo de las 12 del mediodía hasta ahorita que ya tenemos las 3 y 40 de la tarde. Asimismo, atendimos lo que es el colapso parcial de un techo. Ese se originó del parque de la iglesia San Felipe, 10 barras hacia el sur. Sí, en lo que es el sector de Abangasca Sur, lo que nos ha reportado la brigada únicamente descaída de algunos árboles. Nada más, gracias a Dios, pues no hay por el momento pérdidas, que lo más lamentable pues serían las pérdidas humanas, pero por el momento lo que tenemos es eso, que nos están reportando. Ahora sí ya se les metió el agua, mira hasta dónde están sus casas, ahora sí ya están metidos. Pobladores en la comunidad del Tamarindo, en el kilómetro 63 de la carretera Vieja a León, reportan el aumento ante el caudal del río que lleva el mismo nombre. Allí hay casas anegadas. Allí esa casita, le cayó un palo arriba de la casita, mira por dónde pasa el río, podemos observar, ¿verdad? Esta gente necesita, ¿verdad? Necesitan mucho de sus ayudas. Desde León, para Voces en Libertad, Francisco Torres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!